¿Vamos a presentar los temas más destacados? Ahí está, perfecto. Y de paso le preguntamos a ustedes cómo están. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Arrancamos. Una duda que inquieta. Un enfermero del hospital Rawson dio positivo ayer de COVID-19. También activaron los protocolos, lógicamente de manera preventiva, en dos centros sanitarios. Hay entre 10 y 12 personas aisladas en el Rawson. Mientras tanto, debieron ser hisopadas unas 30 personas más del sanatorio Parque, donde también trabaja este enfermero. Y es una ciudad de a pie. Córdoba amaneció sin transporte y los cordobeses lo sufren. En el día más frío, muchos debieron salir en su propio vehículo, bicicleta, motocicleta. Agar, dolorosamente un taxi. Tras el anuncio de UTA nacionalizando el conflicto, ninguna empresa está circulando. Hubo protestas de choferes de ERSA. En instantes, ampliamos con nuestro móvil. Y todo con el IFE. No sorprendió a la historia de Mauro Ticera, que se quedó sin trabajo con la cuarentena, pero no se quedó de brazos cruzados. Cobró el IFE y decidió reinvertir parte de ese dinero del subsidio. Primero compró bolsas de consorcio y sumó algunos productos de limpieza. Hoy desarrolla con éxito su empresa de venta domiciliaria de lavandina, uno de los productos más buscados. El viejo continente reactiva la actividad turística. Los principales destinos vacacionales europeos reabren. Es un intento por salvar la temporada. Según un informe de la ONU, la situación es, por demás, complicada para llevarse a cabo esta apertura. Algunos cálculos anticipan que la industria turística podría perder cerca de 3 billones de dólares. Decir caos para el centro de Córdoba a esta hora es poco. Es porque la verdad es que confluyeron marchas de los transportistas de empresas de turismo, que están desesperados, cansados de pagar impuestos y no poder ganar una moneda. Por otra parte, el Suavem, que también ha marchado. Por otro lado, los comerciantes que no quieren que se cierre la 27 de abril. Y los choferes de Ersa, que en instantes nuestro móvil nos va a mostrar qué ha sucedido, también siguen en pie de guerra. El centro estuvo imposible. La nueva normalidad, la fase 5, el anuncio que vamos a estar repasando en un segundo nada más, trae aparejado esto, ¿no? Que la gente encuentra la posibilidad de salir a expresarse porque ven que al volver a la normalidad se vuelve con problemas serios económicos en nuestro país, donde la cuarentena ha sido una de las más largas del mundo, donde todavía no se ha terminado la batalla contra el coronavirus y donde las bajas temperaturas siguen siendo, digamos, una clave para que los epidemiólogos miren con detenimiento cómo proceder de aquí en adelante. Mirá lo que es y lo que ha sido hace instantes el centro de la ciudad. Nuestros colegas, nuestros compañeros, en el momento de hacer la crónica, estaban sorprendidos por las colas de ómnibus, por ejemplo, de turismo, que tenían como 20 cuadras, lo cual generó que nadie podía entrar ni salir del centro sin tener, bueno, altercados, desvíos de todo tipo, encontronazos, rabia, rabia contenida porque esta cuarentena, bueno, provoca también este tipo de acción psicológica en todos nosotros. Tenemos que tener paciencia, cada cual está luchando y pugnando por lo suyo y estas son un poco las consecuencias. El centro, señores, estuvo imposible. El centro, señores, estuvo imposible.